Oye, realmente es necesario que chilléis tanto en los conciertos porque tengo una cabeza que me va a explotar. Raúl, ¿por qué no estás en la habitación, como te he dicho? Están estos por ahí. Te lo digo. Chica, es que no hay manera. Desde que no fumo, estoy estreñido. Aquí pone dos gotas a ver si me hace algo. Ya, eh, date una ducha. Es lo mejor, o sea, el calor te relaja. Sí, 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 te relaja. No, 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 café, 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 que por lo menos se le persona. Buenos días. Buenos días, Raúl. Supongo que café, ¿no? Sí. Kat, de esto, lógicamente nada, nadie. Mucho menos a mi hermano. ¿Me estás contando que no puedo decir que mi jefe me prepara un café en mi casa? Y, bueno, que te da el concierto. Buah, una pasada. Bueno, él no dice lo que... Buenos días. Te vamos, normal, un concierto. Buenos días. Bueno, normal, qué pena, ¿no? Porque pasé el trabajo de mercantil para poder ir a... Ya. Bueno, yo me voy a ir a vestir porque si no, no voy a llegar, así que no. Este es tu café, ¿vale? Gracias, gracias. Es que tú ya sabías que... Sí, claro. Oye, David, espero que no terminarás muy tarde ayer, ¿eh? Me gustaría que supieras que valoro mucho lo que estás haciendo. Sí, yo también te lo agradezco, de veras. Lo estás haciendo por mí. No hay por qué. Bueno, pues... Yo me voy, ¿vale? Ya no veo un robo. ¿Periódico? Yo te he. Yo... Yo... Y...